Tres, dos... Ecuador le rindió un homenaje a la figura de Matilde Hidalgo en el centenario de su lucha por el sufragio femenino. Gracias a su determinación, este país se convirtió en el primero en legalizar el derecho al voto de las mujeres en Latinoamérica, el 9 de junio de 1924. Durante la conmemoración que se hizo en el Coliseo del Ministerio del Deporte, tomó la palabra la presidenta del CNE, Diana Tmael. Su voto se convirtió en un hito, una llama que sigue iluminando el camino hacia la participación igualitaria y plena en la vida democrática del Ecuador. Al homenaje asistieron representantes políticos, autoridades internacionales y organizaciones, también estudiantes y lideresas de las 24 provincias del país. Hidalgo, según sus admiradoras, desafió las reglas de la sociedad de la época y abrió también una puerta que jamás volvió a cerrarse. Los 100 años del voto femenino nos desafían a todas y a todos, a las instituciones, a las autoridades y especialmente a ustedes, queridos jóvenes, a involucrarse en la política y a ser parte de la toma de decisiones en el país. Si bien en un primer momento las autoridades desestimaron la solicitud de voto de Hidalgo, la dejaron votar tras argumentar que en la Constitución no se recogía que el ser mujer fuese un impedimento. Al evento también acudió la primera mujer presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien celebró el hito alcanzado por Hidalgo. Muchas mujeres como Matilde se armaron de fuerza y decidieron dar ese paso adelante. Y gracias a las Matildes de la historia es que hoy podemos decir aquí en Ecuador y con gran orgullo también aquí en la cintura de América Latina de que nuestra región se ha convertido en un ejemplo de avance en materia de los derechos políticos de las mujeres. Chinchilla llamó así a la presencia de más mujeres en todos lados siendo rebeldes y rompiendo las barreras en política, ciencia y negocios.